Pausa del día Hola Jesús, llega el momento del día en el que voy a parar para estar contigo, para saborear todo lo vivido en el día de hoy. Cierro los ojos y noto la respiración que me ayuda a relajarme. Inspiro y expiro lentamente. Noto los latidos de mi corazón y voy sintiendo el silencio. Música Ahora que estoy tranquilo, me viene a la cabeza una palabra que a menudo he escuchado en mi colegio. Ser consciente. ¿Qué quiere decir? Es darse cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Tener una mirada más amplia del mundo que me rodea. Llevo unas semanas en casa. Veo que hay muchas personas que lo están pasando mal, que sufren. Otras muchas están ayudando con su esfuerzo y generosidad. Me paro un momento y pido por ellas. Música 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 En casa soy consciente de los esfuerzos que hacen mis padres para que estemos contentos. Me ayudan a hacer deberes y juegan conmigo. Doy gracias a Jesús por mi familia y mis amigos. Música Música Las jirafas son animales que tienen el cuello muy largo. Y un corazón muy grande que bombea sangre a todo su cuerpo. Ser consciente es tener una mirada alta y un corazón enorme para amar a los demás. Música Tener un corazón más grande. Música 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 Y acabamos este ratito Escuchando la canción Es para ti Es para ti Es para ti No pienses, sueña y empieza a vivir Es para ti Toda una vida aún por descubrir Es para ti Es para todos, también para mí No lo dudes, es para ti Es para ti Porque soñar no es igual que dormir Es para ti Te está llamando la vida a vivir Es para ti Es para todos, también para mí No lo dudes, es para ti En esta vida todo cuesta un poco Y más si dudo o si me equivoco Es que a veces yo me atasco y ya no sé qué hacer Con mil opciones yo me vuelvo loco Lo pruebo todo y todo sabe a poco Y ya no sé lo que sentir Y mi silencio es donde yo me encuentro Mi cuerpo dice que sigue latiendo Y que soy daño de seguir haciendo mi destino No, 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 no No te conformes con lo conocido Recuerda que siempre hay mil caminos Para vivir, para cantar, para soñar Para dudar, para fallar, para soltar, para amar Y siempre bailar, bailar, bailar contigo bailar Bailar, bailar, bailar contigo bailar Es para ti Es para ti No pienses, sueña y empieza a vivir Es para ti Toda una vida aún por descubrir Es para ti Es para todos, también para mí No lo dudes, es para ti Es para ti Porque soñar no es igual que dormir Es para ti Te está llamando la vida a vivir Es para ti Es para todos, también para mí No lo dudes, es para ti 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 No pienses, sueña y empieza a vivir Es para ti Toda una vida aún por descubrir Es para ti Es para ti No lo dudes, es para ti No lo dudes, es para ti No lo dudes, es para ti